Para participar en las llamadas, las comparsas que no ocuparon algunos de los primeros 20 lugares en la edición anterior, debieron someterse a una prueba de admisión para poder participar. En esta ocasión fueron 32 las comparsas que se inscribieron y las 17 clasificadas fueron Nigeria, Cuero Patí, Cachí Caracutá, La Llama Sigue Encendida, Batea de Tacuarí, Tamborilearte, Senegal, Senceribó, La Zabala, Macalé, Masquelonja, Quimbara, Tucurucumba, Quilombo, Retumbe de Encina, De Villa Española y Tanucuara. Las 20 mejores clasificadas en la última edición no debieron dar prueba, ellas están clasificadas automáticamente. A saber, Tronar de Tambores, que fue la comparsa campeona, El Umbé, 40 y 80, Jamboqueña, Sarabanda, La Gozadera, La Figari, La Jacinta, Mi Morena, Integración, El Eguá, La Carolina, Las Cuerdas de Ejido, Zumbaé, Trinibóa, Las Panteras de Benguela, La Magia, La Domino, Sinfonía de Encina y La Fuerza. Completan la lista de 40 participantes las tres primeras clasificadas en las llamadas de Durazno, Puráfrica, Generación Lugola y Sony Danza. El desfile de llamadas por Isla de Flores será muy temprano esta vez. Jueves 31 de enero y viernes 1 de febrero son los días elegidos para llevar a cabo la fiesta mayor del tambor. El desfile de llamadas por Isla de Flores será muy temprano esta vez.